hola a todos aquí nos encontramos un día más de mantenimiento en los carros y ahora vamos a mostrar cómo se limpia el sarro o el ácido de las terminales de las baterías y eso es muy problemático especialmente aquí en esta área como saben este nos nevó hace unos días entonces cuando está muy frío esto previene que haya buen contacto y no prenden los carros entonces para eso para prevenir eso tenemos que este primero limpiar las terminales y luego instalar este sistema es lleva dos felpas aquí estas están aquí estas que previenen que se haga esta corrosión y un poco de grasa esa grasa especial que viene ya en el paquete y eso es por batería esta es de diésel no tiene dos baterías entonces vamos a hacer el mantenimiento en esta batería en la que tiene del otro lado también y como ven también le hace falta este tiene menos corrosión pero de igual manera se le hace entonces para eso vamos a ocupar dos kits de estos vamos a ocupar este un limón y carbonato o baking soda y ahorita les muestro para qué y también un cepillo que no necesiten eso es para poder limpiar las partes de adentro bien cuando esté con la espuma cuando esté haciendo efecto el baking soda en el ácido entonces para eso lo que necesitamos es este poner un poco de baking soda en lo que es la parte del limón y ahorita les muestro nada más que tengo que acomodar el limón y el baking soda para poderla hacer y se le pone un poquito aquí no va a hacer nada de espuma cuando entra en contacto con el sí con el líquido de limones de la espuma y entonces ya se le se le echa aquí entonces voy a tener que poner en pausa para poder pero si se ve como está haciendo la espuma entonces esa es la que agarramos y limpiamos lo que es la parte de adentro y esta parte de aquí voy a hacer eso lo voy a tener que poner el vídeo en pausa y ahorita regreso y como veis haciendo espuma aquí le he hecho un poquito entonces lo único que hago es de vuelta para limpiarla bien que se le quite y en la parte de adentro también eso es para que ayude a hacer mejor contacto y como ven luego luego cambia de color todo esto entonces todo lo todo el ácido se le quita y empieza a salir el color del cobre que es lo que queremos para que haga buen contacto siempre entonces ahora nos vamos al otro lado de igual manera que le podemos escuchar un poquito más de carbonato o baking soda y de igual manera con el cepillo hace la vuelta se vean como queda diferente ahora si está limpio después de esto lo único que hacemos es ponerle un poquito de agua echarle agua para limpiarla de esas partes y ahora vean la diferencia se fijan como estaban aquí de este lado como tenía la corrosión hasta arriba entonces ahora lo que hay que hacer es abrir este paquete y este empezar a instalarlo si me permiten me voy a poner los tengo que poner en pausa aquí nos encontramos el rojo claro va en el rojo el negro en el negro entonces ahora lo que hacemos es ponérselos es un poquito difícil con una sola mano pero bueno entonces va así y este que está un poco más duro una sola mano no se puede muy bien pero ahí está entonces una vez que está así que ya no llega estos tienen doble este tiene un corte y eso es porque en muchas baterías este se tiene que quitar esa parte en esta como es una batería normal no se le tiene que quitar entonces ahí está bien ahora si ven como dice esta silicon crease grasa de silicón entonces hay que abrirlo para poderle poner entonces déjenme abrirlo y ahorita regreso se me olvidaba mencionar para abrirlo como todos los bueno muchos paquetes tienen una abertura aquí ya preparado entonces lo único que hay que hacer no se puede con una sola mano pero bueno es jalarlo y tratar de que se haga nada más cortito y esto se puede re usar pero si no nada más es una vez de uso y ya pero bueno dejen lo corto y les muestro y aquí está como nada más es la pura puntita entonces ahora lo que hace se hace es nada más embarrarla en el poste y como nada más tengo una mano tengo que hacerlo y ahorita usar el dedo para que esté en todas partes y esto previene que se vuelva a formar la corrosión y que tenga buen contacto y así la vida de la batería dura más entonces ahora ya no más se pone y se aprieta y se aprieta esto va a ser un poquito más difícil tengo que usar las dos manos o déjenlos pongo y ahorita regreso para mostrarle ahora sí no sé si alcanza a apreciar cómo está ahí entonces ahora lo que tenemos que hacer es nada más volverla a poner a su lugar ok bajarlo un poco que esté ahí en su lugar y ahora sí la apretamos les diría el número de de tuerca pero en muchos es diferente en este el número de dado que utilizo es de 8 por lo regular son de 10 pero este es de 8 una cosa que es antes de que se le apriete todo así se puede bajar un poquito asegurar que esté abajo entonces ahora éste empieza a apretar y ahí queda esa entonces ahora la otra para apretarlo apretamos apretamos con el dedo para que la matraca pueda apretar todavía falta un poquito más así y y como está escurriendo la grasa hacia arriba ahí está entonces ahí queda entonces ahora nada más lo que hay que hacer es hay que quitar todo el carbonato que queda de este lado como lo estaba echando con con una sola mano no tuve cuidado entonces nada más con el agua un poquito de agua no le pasa nada a esto que le acabamos de poner porque es la grasa y esto no importa que se moje pero bueno entonces ahí está continuamos con la siguiente y ahorita les muestro con la cara pero es el mismo procedimiento lo único que se le pone es esta tapa esto es porque es el positivo siempre debe estar tapado para que no haga ningún corto con el cofre si llega a pasar algo entonces ahí está es para prevenir es precaución entonces vamos a seguir con la otra y ahorita les muestro cuando termine pero es el mismo procedimiento una cosa muy importante es cuando se trabaja en un carro de diésel como tiene dos baterías tenemos que tener mucho cuidado con los positivos ya que ven este cable este cable es el que va hacia la otra batería y se me olvidó mencionarlo antes entonces este es el que va aquí y de aquí tiene otra otra conexión si ven esta que va ya hacia la marcha entonces este tenemos que tener mucho cuidado a la hora que los que los desconectamos porque todavía está conectada que en el positivo y el negativo entonces este nunca debe de tocar nada de metal del carro ok entonces cuando lo quiten tienen que tener un poco de cuidado para que no haga eso entonces ya que están aflojadas los tornillos para aflojarlo más es darle vuelta y quitarlo miren el sarro que está aquí esto es lo que previene que haga un buen contacto y por eso las baterías se descomponen porque no se cargan bien o no hacen buen contacto y las marcias no tienen el suficiente poder para hacer funcionar el motor en el de diésel es un poquito más porque es más grande entonces tiene que tener más torque más presión para que pueda hacerlo este está un poquito difícil porque es limitado y como siempre les digo la dejo aquí para que no asegurarme de que no toque ningún metal porque está conectada al otro lado entonces déjenla limpio el mismo procedimiento baking soda pero les voy a mostrar para que vean la diferencia y limón y agua entonces ahorita regresamos aquí vean la diferencia si ven especialmente en este como está no tiene nada de corrosión entonces mirenla aquí como está limpia entonces ahora no la voy a conectar pero antes de conectarla como siempre como les digo hay que ponerle otro kit de otro kit para las baterías y entonces dejen con esto y de regreso ok aquí está entonces como les había dicho antes el rojo va en el positivo así y el negro en el negativo y ahora la grasa de silicón como recuerdan si ven esta esta pequeña este rojadura que está aquí de ahí hay que jalarlo y este para poderlo abrir a ver si puedo abrirla ok entonces lo único que hay que hacer es ponerle la grasa y con el dedo se le se acomoda a todo alrededor a todo alrededor y así ya prevenir que se siga haciendo ese cerro y así ya tenga siempre buen contacto déjalo se acomode y ya te regreso ok una vez ya instalada con la grasa hay que recordar apretar los tornillos pero no apretarlos demasiado en la manera en que se descomponga ya no sirva la abrazadera sino hay que cambiársela y una vez que está apretado recordar de poner el cubierto del positivo y remover toda la basura que tengamos y queda listo entonces así es como se le da mantenimiento a una batería para que prevenir de que haga corrosión en los polos espero lo hayan disfrutado y nos vemos hasta la próxima bye madre